¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Uno de los temas que hoy está más presente en la mente de los mexicanos es el problema del secuestro y la extorsión. Hemos atribuido este problema al gobierno federal, siendo que el delito es básicamente del fuego común, es decir, les toca a los estados que componen la República Mexicana. Sin embargo, bueno, la federación no está ajena a este problema y de alguna manera está tratando de solucionarlo mediante la capacitación y mediante la reacción y grupos de inteligencia que controla la Comisión Nacional de Seguridad. Uno de los problemas más delicados por lo cual se da el secuestro y la extorsión tiene que ver precisamente con la corrupción. Esta, lamentablemente, es atribuible muchas veces a quienes participan desde la política o desde la función pública, desde la administración pública, que no sancionan debidamente. Aquí tenemos que estar muy atentos ante este grave problema de corrupción si de verdad queremos, de alguna manera, que muy pronto se termine con este grave problema que es el secuestro y la extorsión. Si queríamos un mejor futuro para México, tenemos todos que participar. Los tres niveles de gobierno y, por supuesto, nosotros, los ciudadanos. De esta manera vamos a poder tener un mejor futuro para nuestro país y erradicar de una vez por todo esto que nos lacera de manera tan brutal a la sociedad mexicana. Muchas gracias.